En breves horas estaremos camino a Roma, al Vaticano, para saludar al Papa Francisco, recibir su bendición y sobre todo agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para venir a Lima en el mes de enero. Va a ser un renacimiento de la fe en el Perú, un gran momento de unión con todos los peruanos para una gran cruzada espiritual y moral en el Perú. Y también, aprovechando la visita a Roma, hablaré con él de otros temas que son sobre todo los estragos del cambio climático y por qué toda la humanidad debe unirse para mejorar su futuro, su futuro climático en esta tierra en la cual estamos y en la cual debemos cuidar nuestro patrimonio humano. Será un placer estar con el Papa Francisco en Roma y le llevaré el saludo de todos los peruanos.